¿Qué es eso, compadre? Que bien retumba la banda, sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera, así la raza festeja Son sus juguetes las armas, y su delirio las viejas La ley mejor no investiga, ya saben de quién se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiqui mafia Pero nadie dice nada, porque la fleba la manda Astuto en los negocios, galanes con las mujeres Amigo de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que las puede, las puede Aquí venimos compadre, compadre Gio, compadre Cris Compa Beluche Remán que se compadre, compadre George Al cien disfruta la vida, sin descuidar el mercado Conocen bien a la movida, sus jefes los enseñaron Por eso es que todos los chacan, en su terreno el mercado También perdieron al día, sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba, siempre anda bien preparado Nacieron compas de tía, y aparte son estudiosos Astuto en los negocios, galanes con las mujeres Amigo de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que las puede, las puede Salucita viejo